Estaba en Nueva York y, la verdad, con la pandemia empecé a aprender un montón de cosas en mí mismo. A darme cuenta de cómo era mi vida, del estrés, sobre todo, de vivir en Nueva York con estrés, con ataques de pánico. Bueno, y llegó la pandemia y mirando noticias, súper con miedo, la gente moría todo el tiempo, y yo encerrado en mi departamento, y un día dije, basta, apago las noticias, no quiero más saber de lo que está pasando, y agarré la bicicleta y empecé a salir al sol, y dije, bueno, a cambiar de vida, a hacer deporte, a tomar agua todo el tiempo, a hacer actividad física y a vivir la vida de otra manera. Y, bueno, las tiendas de Nueva York me empezaron a llamar, que las clientas que habían ya comprado el vestido querían casarse de todas maneras, así que durante la pandemia tuve que estar, iba en la bicicleta buscando telas, y regresaba al taller, lo cortaba, se lo llevaba a la costurera, a la casa, y así me fui como reinventando una vida nueva que me encantó. Y en ese momento, y en ese cambio, dices, bueno, voy a incorporar nuevos cambios a mi vida, y cambias, me imagino que cuando uno tiene por 20 años un atelier, una fama, un prestigio, un entorno profesional creado como diseñador, con clientas, con una red de distribución en una ciudad como La Gran Manzana, dar ese cambio a una ciudad también importante como Miami, pero que es otro estilo de ciudad y otro estilo de clienta, ¿qué supone para ti como diseñador o qué es lo que estás buscando como diseñador con ese cambio? Bueno, Miami, lo que estoy viendo en Miami es que se está volviendo una capital de la moda. Muchas clientas mías de Nueva York, después de la pandemia, se mudaron a Miami, y empecé a viajar a Miami todo el tiempo, ir y venir, y descubrí que lo que está pasando en Miami es increíble. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?